vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hago este vídeo como vídeo de emergencia porque me están llegando montones de preguntas y veo muchísimas dudas sobre qué colecciones son legales y no son legales en estándar cuando salga la nueva colección de magic por agidos de cruce de tronos el próximo 16 de abril en magic arena los días cambian en formato físico pero en magic arena la tendremos oficialmente el 16 de abril y la gente está viendo diferentes símbolos de expansión y no queda claro qué cartas son legales en estándar y qué cartas no así que voy a valerme de uno de los artículos que está publicados en español en la página oficial de magic para explicarlo de acuerdo fundamentalmente en magic arena nos vamos a encontrar cuatro símbolos de expansión con esta colección que no son pocos y diréis porque hay cuatro símbolos de colección si hay una única colección movidas y es justo lo que vengo aquí a explicar como digo estoy viendo muchas dudas y muchos problemas con este tema el único símbolo de expansión del cual nos tienes que preocupar es el símbolo de expansión de este aquí que estáis viendo aquí que es el de commander commander es un formato que no existe en magic arena hay una especie de formato parecido o equivalente que sería brawl pero no es lo mismo brawl que commander no es exactamente lo mismo así que no nos afecta porque no hay commander en magic arena y sería este símbolo que tenéis aquí a la derecha el símbolo principal de la colección de forajidos de cruce de truenos otj es el código de tres letras oficial que tiene esta colección sería este de aquí el sombrerito vale ese es el símbolo de la colección pero cuando abramos sobres de juego en magic arena o en magic físico nos vamos a encontrar otros tres símbolos de colección distintos este de aquí que sería otp que son las últimas noticias tenemos aquí a la derecha este este símbolo que hace referencia a big de big score es decir en español el gran botín y luego aquí debajo tenemos ya los especial guests los invitados especiales con las tres letras código de tres letras s pp bien os explico parte por parte la colección principal otj bueno en inglés outlaws o no sé qué no sé cuántos forajidos de cruce de truenos otj es una colección de 270 y algunas cartas no si son 271 275 cartas aproximadamente y que viene ampliada por otras 30 cartas más del de big score de ese que os he comentado el gran botín vale son cartas totalmente legales en estándar así que la colección aporta más de 300 cartas legales a estándar y los otros dos símbolos de colección el de otp y el de spg vale el de invitados especiales special guests o el otro de últimas noticias otp en inglés con sus siglas en inglés bueno las tres letras que lo simbolizan estas de aquí van a estar en magic arena pero no van a ser legales en estándar así que esta de aquí legalidad total en estándar este símbolo de aquí legalidad total en estándar son 30 cartas por cierto esto sí que es crucial que lo conozcáis son 30 cartas y las 30 van a ser míticas bien 30 cartas míticas porque porque sacan 30 cartas adicionales míticas dentro de una colección supuestamente normal porque como ya sabréis el año pasado por estas fechas salió una colección llamada marcha de las máquinas y como unas poquitas semanas después sacaron otra mini colección que ampliaba marcha de las máquinas y la llamaron marcha de las máquinas las secuelas y fue un absoluto desastre porque la gente no entendió que era una mini expansión de 50 cartas de marcha de las máquinas porque la gente no quiso gastar más dinero en comprar nuevos sobres de una nueva mini colección que eran simplemente una pequeña ampliación de 50 cartas por mil motivos la colección fue un desastre económico para magic para wizards of the coast que es la propietaria de magic así que dijeron oye que tenemos ya preparada la colección del año que viene ya tenemos forajidos preparada e íbamos a hacer lo mismo que con marcha de las máquinas íbamos a sacar forajidos y unas pocas semanas después iban a sacar el gran botín con 50 cartas nuevas que es lo que han hecho por lo que han hecho decir no 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 podemos volver a hacer esto porque el año pasado fue un desastre con marcha de las máquinas así que se la vamos a colar dentro de la colección principal como 30 míticas y las otras 20 cartas no se sabe que ha sido de ellas hay 20 cartas de el gran botín de las cuales nos no sabemos nada no nos han dicho qué han hecho con ellas no sabemos si las han destruido las han borrado las han dejado ahí para otra ocasión o si a lo mejor incluso ya están aquí las han metido dentro de estas 275 cartas que tiene la colección principal y por eso no aparecen por ningún lado no lo sabemos la cuestión es que van a ser legales estas cartas de aquí y estas cartas de aquí en estándar ahora bien las del símbolo de últimas noticias o tp y las del símbolo de especial guests invitados especiales no van a ser legales en estándar salvo que la carta ya fuese legal en estándar previamente que hay algún caso por cierto de luego un vídeo específico analizando todas estas cartas también entonces para qué me sacan esto en magica arena nos lo sacan porque si van a ser legales las cartas de estas dos colecciones en varios formatos como son sobre todo histórico e intemporal o sea las cartas que van a aparecer en especial guests invitados especiales por cierto son 10 cartas 10 cartas de invitados especiales no son legales en estándar pero si son legales en formato histórico e intemporal por cierto de estas 10 cartas 8 son nuevas en magica arena dos de ellas ya existían previamente que por cierto las cartas estas de invitados especiales son todo reediciones de cartas antiguas al igual que últimas noticias también son reediciones de cartas antiguas que ya existían vale bueno entonces tenemos 10 invitados especiales de las cuales 8 son completamente nuevas en magica arena 2 ya existían dentro de magica arena van a ser legales en histórico e intemporal y últimas noticias son 61 cartas en total de las cuales son 60 60 son 60 61 cartas en total nosotros no recuerdo el número exacto de últimas noticias de las cuales 31 son totalmente nuevas para magic arena las otras 30 aproximadamente son cartas que ya existían en magica arena tanto últimas noticias o tp como invitados especiales son reediciones de cartas antiguas de magic que como podemos comprobar la mayoría de ellas no existían en magica arena así que son incorporaciones nuevas tanto para histórico como para formato intemporal ahora bien tenemos otro tenemos muchos problemas vale otro de los problemas principales que tenemos es vale bien y cómo se consiguen estas cartas y aquí hay una cosa que no nos han dicho estas cartas van a salir en los sobres de juego de magic físico los sobres de ti de toda la vida de 15 cartas van a contener cartas de otj perdóname que diga las siglas de acuerdo porque es que los nombres son tan largos o sea forajidos de cruce de tronos peor me lo ponéis si lo digo en inglés big score bueno ya sabéis no en los sobres de colección de 15 cartas los sobres de juego que se llaman ahora es que les han cambiado el nombre los sobres de juego de 15 cartas de toda la vida van a salir cartas de otj de otp de big y de spg en magica arena va a pasar lo mismo con los sobres de draft que son de 15 cartas cuáles son los sobres de draft los que abres cuando juegas draft o los que abres cuando juegas mazo cerrado baraja sellada pero y aquí viene lo importante no nos han dicho si en los sobres normales de 8 cartas van a salir estas cartas de aquí es evidente que otj así porque es la colección principal y va a salir 100% seguro en los sobres de 8 cartas porque son los sobres de la colección principal pero no nos han dicho nada para magica arena que va a pasar con el resto de mini sets no nos han dicho si big va a salir en los sobres de 8 cartas yo intuyo que si deberían salir en los sobres de magica arena normales de 8 cartas no sé si en una cada sobre a una carta big en cada sobre o cada cinco sobres que es lo que va a ocurrir en los sobres de juego en los sobres de 15 cartas pero van a salir yo creo es una opinión porque no nos lo han confirmado y lo que sí que tengo ya mis dudas bastante serias es otp y spg creo al menos con la información que tenemos lo ya lo confirmaremos más adelante si van a salir en los sobres de magica arena o no lo que sí que está claro es que va a salir los sobres de draft o sea que quizás estas cartas de aquí solamente se puedan conseguir jugando draft jugando mazo cerrado y baraja sellada que es lo mismo mazo cerrado lo que sí sabemos es que estas cartas las de big van a aparecer las de big y las de spg estas de aquí van a aparecer en uno de cada cinco o seis sobres de juego de los de 15 cartas en magic físico para magic arena no sabemos si van a decir nos han dado información concreta para magic físico pero no nos han dado información concreta para magic arena excepto que es eso que os digo todas estas cartas saldrán en los sobres de 15 cartas de draft eso seguro para magic arena y ya el resto no tenemos una confirmación oficial al respecto y esto olvidaos esto para magic arena no existe porque no existe commander en magic arena así que hay un formato parecido que es brawl pero no existe commander así que esto olvidaos que en magic arena no lo vais a ver nunca solamente en magic físico y en magic físico tampoco salen los sobres de juego normales de 15 cartas será es un producto exclusivo de sobres específicos de commander perdón sobres mazos reconstruidos específicos de commander y los sobres de coleccionista esos que son tan caros que vale 20 o 25 euros cada uno o 30 euros lo que hagan bueno el artículo comenta y explica muchas muchas otras cosas lo voy a ir pasando por si queréis ir pausando el vídeo para leer para leerlo más tranquilamente pero todo lo que os acabo de comentar es lo que tenéis que saber y lo que necesitéis saber de todo este de todo este asunto mira aquí nos dice el número total de cartas no de la colección de otj no no viene aquí no son 81 comunes 100 cosas 81 comunes 100 poco comunes 60 raras 20 míticas más 5 tierras básicas no y tal o sea bueno bien explicado exactamente lo que contiene cada uno de los mini sets los 10 invitados especiales que os decía 30 del gran botín que os decía bueno esas cosas y otras cosas que os estaba explicando antes nada 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 que no sea relevante o que no se ha explicado ya antes vais a ver por aquí en este artículo sobre todo porque tanta tanta historia porque tantos símbolos y tantas mini colecciones y tantas cosas básicamente obviamente para sacarnos dinero pero también por el tema artístico diferentes diseños de cartas estilos de cartas que si sin bordes que si con el dibujo ampliado que si las últimas noticias que aparecen con esto por ejemplo cartas como absorber maná o con ladrón de coronas aparece por aquí o sea que si juegues un draft podéis jugar con un poco ladrón de coronas porque os puede salir en draft como estaba estaba diciendo sería legal cartas especiales con un foil o un tratamiento especial como estáis viendo es por eso que veis mini colecciones esta es la de las últimas noticias la estas de aquí son de la colección principal bueno quería hacer este vídeo porque creía que era mira este por ejemplo es del big score es del de difícil esta colección con tantísimos nombres tan largos de big score el gran botín no está súper complicada esta colección en este sentido a nivel coleccionista y ya es que me estaba diciendo muchísima gente preguntando en whatsapp preguntando en los comentarios de los vídeos preguntando en los en los posts de la pestaña de comunidad de youtube estaba todo el mundo preguntando y veo muchísimas dudas e incluso estado un buen rato leyendo informándome y aún así me ha costado bastante explicarlo bien pero espero que haya quedado más o menos claro así que nada más si tenéis alguna más comentando debajo del vídeo en los comentarios si veis que me he equivocado en algo lo que he dicho o podéis añadir algo más de información o matizar algo de lo que he dicho por supuesto también debajo del vídeo en los comentarios y os leo a todos muchas gracias por el vídeo por ver el vídeo espero que os hayáis enterar un poquito cómo va el tema que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego